Jesús se dio de allí y se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Jesús, cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrado y decía, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo. En su familia y en su casa. Y no pudo hacer ningún milagro fuera de curar a esos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Bueno, digamos en la lectura de hoy podemos hacer hincapié en dos palabras, incredulidad y rechazo. Hoy vemos a un Jesús que vuelve a Nazaret, a su pueblo, a donde él se crió. Y como era de costumbre fue a enseñar a la sinagoga. Pero esto no es de ser un punto a favor, fue un motivo de tropiezo, un motivo de escándalo para la gente. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a preguntar, ¿pero acaso este no era el hijo de María? ¿Este no era el carpintero? La falta de fe de la gente los hizo incapaces de poder ver en Jesús a el hijo de Dios que estaba haciendo cumplir las escrituras en ese mismo momento. Ahí. A Jesús lo rechazaron. De hecho, él se fue de Nazaret y antes de irse les dijo, ningún profeta es bien recibido en su pueblo, en su casa y en su familia. Y no hizo ningún milagro allí, porque Jesús hacía milagros para la gente que tenía fe. Y se fue a otro pueblo ahí de la periferia a enseñar. A menudo a nosotros nos ocurre que también nos podemos sentir rechazados. Y eso duele muchísimo más cuando ese rechazo viene de parte de gente muy cercana a nosotros, de nuestra familia, de nuestro círculo íntimo, nuestro metro cuadrado, como le decimos. Eso duele muchísimo más. Pero bueno, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y darle para adelante. Y esto también, esa forma despectiva de hablar refiriéndose a Jesús, ¿este no era el carpintero? Esto trae también, para poder nombrar a las profesiones, ¿no? Porque incluso hasta en el día de hoy, tenemos mucha gente que, por el hecho de tener uno o más títulos, o ostentar un alto cargo en una empresa, se siente superior a otro. Y sin embargo Jesús nos dio el ejemplo de que siendo Él el Hijo de Dios y pudiéndose poner por encima de todos, Él se agachó en la voz de los pies. Así que no podemos sentirnos superiores a nadie. Recordemos siempre que Jesús, cuando eligió a sus discípulos, no los eligió porque eran eruditos o porque eran grandes pensadores de la época. Eran gente humilde de corazón. Jesús se fijó en eso. La mayoría de ellos, o muchos de ellos, eran pescadores, humildes. Y sin embargo, estos humildes pescadores terminaron siendo los pescadores de hombres más grandes de nuestra historia.